Hablando de apagar fuegos, finalmente el príncipe Felipe y Hugo Chávez se reunieron el domingo. También estaba la secretaria de Estado, Trinidad Jiménez, la llamaban Trinidad, que ha dicho que el encuentro, Trinidad, dice, fue breve y amable. ¿Qué es breve y amable? Es Chávez diciendo, hey. Y el príncipe, hey, ¿qué tal? Si no te es mucha molestia, ¿serías tan amable de callar? A lo mejor, a lo mejor le ha dicho eso. Esto parece un culebrón, la verdad, que venga el rey y se disculpe. El rey, no, yo mando a mi hijo, pero papá no quiere ir, pasa para allá. Venga, sí, no, papá no, majestad, el príncipe llama majestad, majestad, papá, majestad, papá, yo no quiero ir, papá, papá, papá. Bueno, un follón, que al final van a salir barba papás, ¿eh? Esto es un enredo, mira, sí, sí, sí. ¿Por qué no te callas? El pasado mes de noviembre, el rey Juan Carlos mandó callar a Chávez, porque el presidente de Venezuela había llamado fascista a José María Aznar para sorpresa de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que provocó que las relaciones entre Venezuela y España se congelasen. Pero el pasado miércoles, el Chávez del Ocho anunció que el príncipe se reuniría con él durante la investidura de Cristina Fernández Kirchner. Según Chávez, la reunión la pide Felipe, y es el ministro Moratinos quien hace llegar la petición al embajador venezolano Alfredo Toro. Pero el viernes, después de bailar sardanas, De la Vega negó que esa petición existiese. Cosa que enfadó a Chávez. ¿Se ha producido realmente esa reunión entre el príncipe Felipe y Chávez? ¿Moratinos toreó a toro o toro a moratinos? ¿Se descongelarán las relaciones entre Venezuela y España? ¿Y si se descongelan? ¿Se pudrirán o se pueden volver a congelar? Todas estas respuestas y muchas más la semana que viene en Enreido. ¡Está bien! ¡Enreido!